Pues bien, estamos aquí en otro video de Piggy, pues, porque se actualizó para los Arby Battles, así que pues, vamos a conseguir este emblema y ver qué tal está el mapa. Ok, ok, ya estamos aquí, vean este menú, wow, ok, ok, eh, el botón de Enter está muy god, y puedo ver que ya hay gente moviéndose, así que bueno, vamos a entrar. Ok, eh, el mapa, bueno, el mapa es el que se ha filtrado en Twitter, es literalmente lo mismo, pero bueno, eh, ok, ok, ¿qué hay que hacer?, ¿qué hay que hacer?, no entiendo nada, cambiaron el botón de agacharse. Ok, arriba estoy viendo una barrita extraña, ¿qué pasó?, ¿por qué tengo una nube?, los hosts han aparecido, ¡uh!, son como los del otro Arby Battles, que eran iguales. Ok, ok, eh, ¿qué es esto?, la cuerda, del capítulo 11, ¿pero para qué sirve?, y un código de caja fuerte, así como en el capítulo del barco, oh Dios, eh, ok, no entiendo, no entiendo, ¿qué hay que hacer con esto?, ok, ahí hay un número, parece que hay un código, una caja fuerte, ¿qué es esto?, ¿qué es eso?, es como un cosito de Mario Kart. Parece que este mapa va a ser muy parecido al del antepasado, ya que, eh, es como el primero que gana, es el único que gana realmente, y esa barrita es el progreso de los jugadores, ok, aquí encontré otro, pero es igual, y no me deja tomar otro ítem, si es que ya tengo uno, o sea, cambiaron el sistema de poder intercambiar objetos. Ok, el código, estoy viendo el código, y aparece como rojo, y algo más, no sé más dónde se encuentran estos números, ok, estamos viendo que hay mucha gente y nadie sabe qué hacer realmente, aquí es donde se pone el código, pero nadie ha avanzado en nada. Ok, eh, sigo sin saber que se, para qué se usa este ca... Oh Dios, ¿por qué eso me asustó? Ok, no importa si te stunean, al parecer puedes poner el código de todas formas, el código siempre es random en todas las partidas, supongo, así que, bueno, el código está en las maquinitas, y aquí te dan la llave púrpura, que pues se coloca, ¿dónde?, ah, se coloca ahí al frente. Creo que también las cajas son random para todas las partidas. Ah, ok, solo tengo que tocar, ok, y me dan esto, ahora a ver, tengo que explorar para ver dónde rayos se usa este objeto tan extraño. Ok, estoy entendiendo mucho mejor este mapa, al parecer estos cables se colocan en esta parte de aquí, cerca de este cohete, así que, pues, pues, qué bien, qué bien. Y aquí había dejado el otro, aquí se ponía un código con unos números que también son randoms para todas las partidas, y pues colocamos esta cosa aquí, y ya. Y ahora solo nos falta uno, que sería el verde. Mi única preocupación es esa persona que creo que va a ganar. Ok, ¿para qué es este bate que me dieron? Espera, estoy stuneado, ¿pero de qué sirve? ¿Por qué tengo un bate? Qué extraño. Ah, puedo, puedo golpear a las personas. Pues al final lo que se pone en el suelo son estas cuerdas que hacen los cables, así que, con esto se habría abierto esto, y esto nos da la llave verde. Ok, ponemos el último, ¿y ahora qué? Ok, ¿y el cohete? El cohete empieza a despegar. Ok, qué pro. Y ahora, se supone que nosotros nos vamos en ese cohete, ¿no? ¿Hola? Ey, pero me vengo uniendo recién. Ok, al parecer se necesitan unas pilas, y pues, tengo un bate, y la verdad no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ok, aquí hay un destornillador. Ok, el destornillador es para esto. Espera, no, va a ganar. No, ganó. Ok, confirmamos la teoría, que solo puede ganar uno. Le pegamos a esta. Eh, ok, tengo un huevo. Se lo voy a tirar. Jaja. Para que no gane. Para que pierda. Para que no... No, pero... Oye. Es mi venganza, Spanky. Estoy a nada de ganar, pero hay otra persona que también está a nada de ganar, y no entiendo este código. Cuatro, cuatro, ¿qué? No, espera, no. No, ahora no. Ahora no, por favor. Por... No. No de nuevo. Ok, siento que esta es la buena. Ok, todo está saliendo muy bien. Vamos de nuevo al cohete, y pues, vamos a la segunda parte del mapa. Ok, el único problema es que ese jugador va muy adelante. Ok, aquí se usa el destornillador. Eh, pasamos por aquí abajo. A ver, espera, no, no. Tomamos esta batería. Oh, no, el piggy, no me hagas demorar ahora. Ok, la batería... La batería no me acuerdo dónde se pone. No, no vi. Ok, ahí hay otra batería. Ok, aquí ponemos una. Tomamos la otra batería. Y ahora, ¿qué se hace? Ok, aquí la pongo. Literalmente, ahora mismo estoy un poco nervioso, porque solo uno puede escapar. Y este ratón de aquí, con cabeza de ratón, está hasta ganándome, la verdad. Ok, parece que ha aparecido un código. Veo un 3 y veo un 4. 3, 4 y aquí está el 2. Pero, ¿cuál es el código? O sea, ¿dónde coloco un código? Ok, creo que ya me sé el código. Eh, tenemos que ir por aquí. Y aquí... Ok, no me importa. Eh, ok, solo me falta el primero. Así que voy a decir que hashtag... Ok, hashtag igual 0x. No, no es. Pues entonces, ¿cuál es el código? Literalmente, solo me falta... Solo me falta el primero. Esto no tiene sentido. Es que tendría sentido que fuera así. Ok, me han estuneado. Cuidado con el ratón que ya está alcanzándonos. Ok, ya sé cuál es el código. Así que... Ok, el código era 0 igual 0x. Y ya, escapamos. El código es random para todos. Así que, bueno. Pero, escapamos. ¡Lo pasé! Pues ese ha sido el evento de RB Battles dentro de Piggy. Que, pues, la verdad, ha estado bastante épico el mapa. Me gustó más, la verdad, que el mapa anterior que habían sacado de RB Battles. Pero, bueno, todavía queda un emblema que, pues, no se ha descubierto. Pero, cuando se descubra, lo subiré. Pues, si les ha gustado, pueden dejar su like. Pueden suscribirse y... ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!